Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Platiquemos entonces acerca de los pensamientos negativos que afectan nuestro equilibrio emocional. O sea, vamos a hablar de la ansiedad. Ansiedad provocada por pensamientos negativos. Pensamientos, ¿eh? Realmente cuando hablamos de pensamientos sabemos que, pues están ahí en nuestra mente, ¿no? Ocupan la atención. Entonces, no está en el entorno. La amenaza real. Está ahí, en la calidad de los pensamientos. No son positivos. Cuando son positivos, bueno. Son motivacionales. Son animosos. Provocan alegría. Sensaciones gratas. Recuerdos que nuevamente vienen exactamente a través del pensamiento a hacer un efecto grato, ¿no? En cambio, los negativos, bueno. Pues sí, hay que aprender a ordenarlos. Alejar los negativos. No tiene sentido. No tiene propósito. A veces nos anclamos mucho al pasado. Y bueno, en cada momento estamos hurgando, ¿no? Indagando. Regresamos. Es lo que llamamos nosotros en Herbularia. Pensamientos laberínticos. O sea, te pierdes ahí. Vas mucho al detalle de algo que carece de importancia. Y bueno, finalmente. Ese tipo de pensamientos que quizá en un momento eran una amenaza. Un agravio. Un mal gusto. Una vergüenza. Lo están afectando ya. Veinte, treinta años después. O más, ¿eh? Ahí están. Lacerando, lastimando. Porque estamos pensando en ello. Lo estamos trayendo al presente. Es muy desagradable, ¿no? Sin embargo, no podemos detenernos. Así nos dicen, ¿no? Pues cambia tus pensamientos. Tienes que permutar. Si son negativos, pásalos a positivo y se acabó. Sin embargo, qué complicado es ya. Decirlo es fácil. Hacerlo, pues. Hay gente que lleva diseños. Tratando de intentarlo. Tan solo de intentarlo. No de lograrlo. Bien. Veamos qué es la ansiedad, ¿no? Porque sí es importante. Toda vez que, pues, muchas personas. Pues andan con ansiedad. Es una respuesta, ¿eh? Decimos estrés primero. Ligero, ¿no? Después se convierte en ansiedad. No controlamos el estrés. Ese tipo de conducta. O de reflejo. Que nos protege, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos estresados? Pues, sí, elevamos primero el nivel de alerta. Pero a veces, pues. La amenaza ya pasó y nos quedamos estresados. Digamos que uno pasando por un enrejado. Salta un perro. Que está dentro de una casa. Bueno, qué susto, ¿no? Qué sorpresa. O bien vemos un accidente. Un hecho de violencia. Pensamos que puede ser también así a nosotros. O que nos puede suceder. Y ahí empieza el juego, ¿no? De la mente, ¿no? Ahí hay que controlarla. Decirle. Oye, ya pasó. Ya no hay por qué estar en esta situación. Donde hay muchos cambios orgánicos. Y bueno, se logra, ¿no? Pero luego, en ocasiones, no hay suficiente voluntad, suficiente poder en el pensamiento. Y entonces nos quedamos así, espantados, ¿no? Decimos también. Pero pues eso es una manera de definir la razón del motivo. Pero también hay que ver cómo se siente la persona. Entonces, si no atendemos el susto, la sorpresa, el estrés. Entonces, pues adoptamos una actitud o un pensamiento ansioso, muy ansioso. Entonces, una respuesta, ¿sí? La ansiedad. O sea, seguimos estando demasiado alertas a algo que quizá, que en mayoría de los casos así es, pues ya ni existe. Nos pasa, no solamente a los humanos, sino también a los animales, ¿eh? Cuando nuestro cerebro comprueba que existe un peligro que pone en riesgo nuestra vida, pues nos ponemos ansiosos. Pero, ¿qué ocurre entonces si el cerebro interpreta como peligroso algo que es inofensivo? De todas maneras, se envía el cerebro los síntomas de la ansiedad, como si fuera un peligro real. Si existe un peligro real, bueno, la ansiedad hace que huyamos o que evitemos esa situación. Es decir, nos ayuda a ponernos a salvo. O sea, hay ansiedad, pero vamos a dividirla, ¿no? Para mejor comprensión. La ansiedad positiva, bueno, es consecuencia de un peligro real. Ahora, la ansiedad negativa responde a miedos que solo están en nuestra imaginación. Ahí están. No son reales. Pero los síntomas, de todas maneras, pues llegan, ¿no? Nos agobian. Nos mantienen intranquilos. Estamos ansiosos. Así se dice, ¿no? En la ansiedad positiva, bueno, nos moviliza. Qué bien, ¿no? Nos lleva a buscar una solución correcta. Pero la ansiedad negativa nos bloquea. Nos impide sacar la gratificación a la vida. O sea, pudo padecer puro padecimiento. Pudo estar en una mala situación, ¿no? Temblorosos, temerosos, inquietos. La ansiedad, entonces, se produce siempre como consecuencia de una dificultad. Claro, ya vimos que puede ser imaginaria. Esto es para irnos adaptando, ¿no? A los cambios que van sucediendo en la vida. El cerebro tiene una forma concreta de funcionar. Ya lo sabemos. Cuando algo tiene mucha importancia para él, viene la respuesta emocional. Puede ser buena, puede ser mala. Entonces, el cerebro repite esa misma respuesta una y otra vez como respuesta ante el mismo estímulo, que puede ser un pensamiento negativo. Entonces, reactivamos otra vez la ansiedad. Y así estamos. Permanentemente ansiosos. Incluso, pues, estas nos pueden colocar la etiqueta de que es una persona muy ansiosa, nerviosa, muy alterada. Esto es lo que hay que definitivamente atender, ¿no? Pues sí, nos afecta incluso en el trabajo, en nuestro desempeño escolar, laboral, conyugal también, imagínense. Entonces, pues, hay que estar atentos a no estar repitiendo respuestas falsas, ¿no? Inquietarnos ante lo que no existe. Bueno, quien no lo ha padecido, quizá no comprenda la plenitud. Pero sí, a veces tenemos temores y cuando vamos a un análisis más profundo, pues resulta que esos temores son infundados. Por ejemplo, cuando escuchamos una canción, bueno, evocamos pensamientos gratos, ¿no? De una relación de un romance cuando éramos adolescentes. O sea, se disfruta. un aroma también de algún guiso de mamá, de la abuela. Es grato, ¿no? Recordarlo. Bueno, pues con esto estamos con la ansiedad, ¿no? Vamos a escuchar a Rubén que nos platique acerca de qué plantas podemos utilizar para tener más fortaleza, para fortalecer los nervios, ¿no? Claro que sí, una planta especialmente indicada para fortalecer los nervios es la salvia de bolita. La salvia de bolita es una planta de un metro de altura, tiene muchas ramas y muchos pelillos de color verde, amarillento a café. Las hojas son alargadas y aterciopeladas. Esta planta tiene las flores amarillas y tiene un olor sumamente agradable. Es una planta nativa de México, la salvia de bolita, se emplea en medicina tradicional para calmar los nervios, entendiendo que los nervios son un estado emocional de intranquilidad que se presenta sobre todo con insomnio, ritmo cardíaco acelerado, desesperación, caída del cabello y debilidad. Las causas principales del nerviosismo pues son muchas, por ejemplo, un susto, una impresión fuerte, conflictos sociales, dificultades familiares, dificultades económicas y también por qué no dificultades laborales. Todo esto produce mucha intranquilidad en la persona. La salvia de bolita desaparece la tensión muscular y los dolores que dominan al paciente nervioso. Adelante, maestro. Claro que sí, pues estamos aquí notando que sí hay recursos, ¿no? de mucho beneficio para las personas que están ansiosas. Claro, tenemos que trabajar no solamente en la nutrición de esa bioquímica cerebral que a veces faltan algunos nutrientes, algunas sustancias que permiten el equilibrio. Por eso encontramos en la naturaleza siempre la solución a nuestros males. vegetales. Por ejemplo, encontramos plantas relajantes, ¿no? ¿Qué es lo que hacen esas plantas? Aportan esas sustancias que están en sus células vegetales y que nosotros necesitamos. Bueno, generalmente agregamos esa sustancia a través de una nutrición en donde esos vegetales estén incluidos. Pero, pues, nos hemos alejado de la dieta natural, entonces esas sustancias ya no llegan. Tenemos que agregarlas a través de suplementos, ¿no? Cuando tenemos el conocimiento de qué necesitamos. ¿Dónde están esas sustancias que nos van a relajar, nos van a tranquilizar, nos van a dar pues esa fortaleza en un que está muy cansado, muy desgastado o con falta de nutrientes? Sí, porque a veces pensamos que hay que comer bien, ¿no? Y eso lo asociamos en algunas ocasiones a comida cara. En otras ocasiones, pues, igual tristes, pensamos que la buena comida, o sea, la abundancia es la solución. Sin embargo, la solución es ir a donde están las sustancias, los compuestos, los activos que hemos consumido a través de la evolución de la especie humana que hacíamos antes. Recolectábamos raíces, frutos, semillas, algunas cortezas y nos nutriamos. Quedó nuestro ADN. Cazábamos algunos animales en forma ocasional, no diario, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucedió después? Por ejemplo, en nuestra cultura había tianguis, ¿no? Que son las nuevas. Entonces, ¿qué hacíamos? No había refrigeradores. Igual comíamos carne una vez a la semana, ¿no? Cuando iba el tianguis el carnicero, o lo que era su equivalente en ese tiempo, no diario, ¿verdad? Pero además llevaban plantas. Llevaban también plantas medicinales, plantas nutritivas. O sea, no nos faltaban. Entonces, nuestro cuerpo en su ADN lo llevan, esa necesidad, ese requerimiento. Entonces, a veces, pues sí, todo lo que es un padecimiento emocional, esa fragilidad emocional que a veces tenemos, aunque físicamente hagamos pesas y tengamos un cuerpo bien fortalecido, bien envidiable, pues resulta que la persona, aunque tenga esa estructura, esa masa muscular apantallante, no está frágil de sus nervios, ¿no? Con cualquier cosa se altera, es temeroso. Le falta fortaleza para luchar en la vida, en fin. ¿Qué le falta? Desde luego que cuida su alimentación porque tiene ese físico, ¿no? Pero no estamos consumiendo las plantas, ¿no? La vegetación, los nutrientes que están siempre disponibles, ¿no? Nos alejamos porque, pues, la vida urbana sí nos nos cautiva, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Pero bueno, aquí es importante saber que en las plantas está lo que necesitamos para atender nuestra salud y un sistema nervioso que está, pues, a veces destrozado. Sí, porque estar ansioso, imagínense, no hay ningún peligro y estamos con nuestros pensamientos creando imágenes del pasado o creando imágenes que son simplemente supuestos. Hasta escuchamos a la gente que utiliza mucha esa palabra. Yo supongo que esto es peligroso, yo supongo que me acecha un gran peligro, yo supongo, ¿no? Esto nos ayuda a entender que la persona ya está con ansiedad, ya está suponiendo lo que no existe, hay poca probabilidad de que suceda, ¿no? Pero sin embargo ya está padeciendo lo que no es seguro que suceda. ¿Y qué siente la persona? Bueno, que vamos a ver, ¿no? Para que podamos resolverlo. Vamos al corte y les platico más. Bien, pues, vamos a seguir platicando acerca de la ansiedad provocada por pensamientos negativos. Sí, es sencillo decir, pues cámbialos. No, no es tan fácil, ¿no? Decirle, bueno, tienes pensamientos negativos que te están dañando, te están afectando, cámbialos a positivo, permútalos. Es lo mismo que se dice, ¿no? Por ejemplo, cambia o permuta de ser pobre a ser rico. bueno, lleva su tiempo, ¿verdad? Es un trabajo que hay que hacerlo. Entonces, también aquí hay que hacer un trabajo, ¿no? Porque ya nos enviciamos con eso del pensamiento, ya nos dejamos guiar, ya tenemos dependencia, ¿no? Pensamientos negativos ya se adueñaron de nuestro cerebro y hay que desalojar. ¿Y a qué se debe que, pues, de pronto se adueñaron los pensamientos o emociones negativas de nuestro cerebro o fragilidad, ¿no? Algunos compuestos no estaban presentes que hacían su trabajo, ¿no? Defensivo. Entonces, pues, ahora hay que empezar con esa buena nutrición con plantas que tengan exactamente esos compuestos que hacen falta para que, pues, las sustancias gratificantes que se van a elaborar pues se empiezan a hacer porque si no puro pensamiento funesto, negativo, ¿verdad? Puro pensamiento a veces fallido, ¿no? Que atenta con nuestra vida si lo dejamos que continúe. Bueno, ¿qué es lo que sentimos, verdad? En eso estamos para que de esta manera detectemos. Palpitaciones, ¿no? O sea, ya siento palpitaciones o sea, siento que el corazón se me sale del pecho, ¿no? O sea, sacudidas del corazón aceleración del pulso. Sudo mucho. Algo me atemoriza, ¿no? Me hace sudar, sudar frío a veces. Hay temblores, sacudidas. Tengo sensación de que me estoy ahogando, de que me falta el aliento. Sensación de que me estoy atragantando, ¿no? De que algo se me atoró en el cuello, en la garganta. Siento presión o malestar torácico, ¿no? Náuseas, molestias, incluso molestias abdominales, ¿no? Porque también altera la digestión. Siento inestabilidad, como que me mareo, como que me caigo, como que me desmayo, ¿no? Tengo la sensación de irrealidad. O sea, como que no soy yo, ¿no? Como, se va a escuchar extraño, ¿no? Como que estoy separado de mí mismo. Me siento embotado. Tengo un desapego, ¿no? Una ausencia. Y a la realidad, emocionar sobre todo, a la realidad de los hechos. No me concentro. Bueno, y así podemos seguir diciendo, ¿no? Pero bueno, vamos a mejorar las soluciones, ¿no? Para que no nos consuma tanto tiempo, porque ya llevamos mucho tiempo así, ya queremos nosotros resolverlo. Sí, hay que luchar contra esos pensamientos, porque, ya en resumen, los pensamientos no deseados, no gratos, pueden hacernos sentir muy ansiosos, e incluso muy deprimidos. Nos impiden disfrutar de la vida, sencillamente, ¿no? Vamos cuesta arriba, vamos con el sufrimiento, con el dolor, y pues lo sentimos muy interior, ¿no? Muy, muy sin solución. Pero no, sí tiene solución. Entonces, lo que se piensa puede afectar el cómo se siente. La interrupción de pensamientos no gratos, negativos van a hacer que nos sintamos mejor seguramente, pero en esta lucha tenemos las plantas como aliadas, porque sí, necesitamos fortalecer la voluntad, fortalecer la motivación, las sustancias que genera el cuerpo con gratos recuerdos, buenos momentos, pues hay que permitir que fluya nuevamente nuestro organismo para que sintamos pues nuestra vida más placentera, más grata, más bonita. Algunas personas pues necesitan más ayuda, ¿no? Otras personas pues tan solo con lo que les estoy diciendo ya se ponen de inmediato, a trabajar en ello, pero otras aunque lo hagan pues necesitan utilizar las plantas porque ahí está la solución cuando le faltan fuerzas, voluntad, motivación, energía para hacerlo pues en las plantas ya se nutrió la persona adecuadamente, las neuronas están bien fortalecidas, pues eso ya se hace más sencillo, más fácil. Bueno, pues esa es la mecánica que hay que seguir pero también hay que ver qué plantas, ¿no? Ya nos ilustró el maestro Rubén sobre una muy especial que además tiene muchísimas más cualidades que la que está mencionando el maestro Rubén. Sí, porque es para los nervios, ¿no? Bueno, y entonces encontramos que en los nervios pues hay algunos padecimientos de alguna parte de esos nervios, de esas células cerebrales, de algunas ramificaciones que son tonificadas, pues decimos a veces de manera muy global, ¿no? Es para los nervios. Con esto queremos decir que son tónicos, ¿verdad? Fortalecen, nutren. Las células neuronales también se ven nutridas para que haya reparación, ¿no? Porque de lo contrario pues se quedan dañadas, no hay regeneración y que lo que pasa si no hay regeneración hay degeneración, o sea, hay daño, daño neuronal, daño en las células cerebrales, daño en las ramificaciones y claro, en las emociones que se manifiestan de esta manera con esa angustia, ¿no? que podemos nosotros, claro, cambiar, lleva su labor, hay que hacerlo, por supuesto, y se logra, sí, claro que se logra, todo mundo lo logra, si se aboca a ello con decisión y toma sus plantas con disciplina, porque muchas personas dicen, ya llevo ocho días y todavía no siento que esté yo ya bien, solo si este padecimiento es casi generacional, ¿no? diez, veinte, treinta años de padecerlo o de que se expuso a los factores de las causas y las razones por las cuales está hoy así, entonces, pues, es un trabajo, ¿no? Es un plan con muy buena recompensa, ¿no? El disfrute de la existencia, de los momentos actuales presentes que son siempre los mejores porque están a la mano. Bueno, vamos a escuchar más al maestro Rubén que tiene más comentarios acerca de la planta que nos propuso el día de hoy. Adelante, te escuchamos. Claro que sí, continúo mencionando los beneficios de la salvia de bolita. Es una planta que atiende con gran éxito el derrame de bilis, problema que viene acompañado de dolor en el estómago, manchas amarillentas en la piel por infecciones biliares, manchas amarillas en la parte blanca del ojo en la esclerótica y vómitos. Una emoción conflictiva como es el coraje fuerte, no desquitado, puede desencadenar una serie de reacciones orgánicas enfermantes. Entonces, la bilis se derrama por todo el cuerpo y aparece ese dolor intenso en la boca del estómago, dolor en los intestinos. Asimismo, los médicos tradicionales utilizan la salvia aromática contra los dolores de cabeza. Así lo refieren los pacientes, es que me duele la cabeza por mitad, me duele la nuca, siento pesadez de cerebro, hay que utilizar rápidamente este poderoso recurso de la medicina tradicional que es la salvia de bolita. Además, la salvia de bolita estimula los movimientos de los intestinos para que absorban bien bien los nutrientes. La salvia de bolita es un excelente recurso herbolario para atender la anemia, problema ocasionado por que el intestino no absorbe los nutrientes, no jala los nutrientes. Aquí está la solución totalmente natural a través de las hierbas. Por otro lado, la salvia de bolita expulsa las flemas, expulsa la mucosidad de los pulmones, que puede llegar a ser muy densa esta flema, muy pegada, muy elástica. Aquí la planta la expulsa, se dice en herbolaria que tiene una acción expectorante, además de ser un gran pectoral esta maravilla de planta que fortalece los pulmones, disminuye la acción de los gérmenes en el cuerpo y se utiliza para calmar la tos. Es una planta medicinal que elimina los virus, las bacterias y las levaduras de las vías respiratorias y de la boca. La gente en el campo la utiliza cuando tiene llagas en la boca, cuando le sangran las encías, cuando presenta aftas en la boca y soluciona el problema del herpes labial. Es una planta que actúa rápido. Por otra parte, la salvia aromática regula la presión arterial en la persona. Maravillosa esta planta para estimular la circulación de la sangre, especialmente en aquellas personas que tienen ya las venas de sus pies muy trombosadas, muy abultadas, muy holgadas. Aquí la planta tiene una acción terapéutica que se llama tónico venoso, que le da elasticidad y fortalece las venas perfectamente, además de ser un depurativo sanguíneo muy especial que se ha utilizado desde hace miles de años para limpiar la sangre, porque el estrés, los nervios generan una toxina, generan mucha suciedad en la sangre, hay que limpiarla perfectamente a través del uso de la salvia aromática. La salvia aromática, por otra parte, limpia los riñones, los refresca perfectamente, puede ayudar de enorme manera a la persona que tiene la orina muy amarillenta, muy turbia, muy espumosa e incluso muy olorosa como si fuera olor a amoníaco. El paciente refiere, mire, es que cuando orino, siento como si orinara chile, como si orinara vidrio molido, aquí vamos a darle esta planta a esa persona que retiene líquidos en el cuerpo, que se inflama, que se le hinchan las pantorrillas, que se le hinchan los tobillos, aquí fácilmente pone a trabajar al riñón de manera armónica, porque armoniza muy bien el sistema urinario, además de que elimina también virus y bacterias de los riñones, estos gérmenes que producen mucho fermento, mucho calor, generan un calor excesivo en el área renal, en el área de la vejiga, aquí vamos a utilizar esta planta que tiene capacidades, que tiene virtudes antivirales, antibacteriales y antimicóticas, por lo cual se lo puede utilizar la salvia aromática, se le puede dar uso cuando la persona sufre de cándida albicans, la mujer que tiene flujo, flujo de color, flujo pestilente, hay que utilizar esta maravilla, este poderoso recurso de la medicina tradicional, que es la salvia de bolita, adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. bien, entonces, no se lo olvide mandar un correo electrónico a donde enviar su fórmula, y si, que lo mandamos pronto, bueno, también nuestra fórmula que elaboramos, la colocamos, la informamos directamente a nuestra página para que ahí esté disponible, para, si la necesita, pues, entrar a la página y ahí, descargar la fórmula, o bien puede reenviársela a alguien que no tenga fórmula y que la necesite, o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea, para que le llegue su fórmula a su domicilio, el envío no cuesta, puede aprovechar pues para recibirla directamente en su casa, o mandársela a alguien también, a un cercano, a un conocido, a un familiar, entonces pues, está disponible el servicio, bien, no se le olvide que también nosotros podemos comunicarnos a través de las plataformas sociales, a través de arroba la voz que un bajo del ángel, a través de facebook, el ángel de tu salud México, y bueno, la comunicación es permanente, ya menos, bueno, vamos a mencionar también a nuestros patrocinadores, centro de acceso y el guardario en Pachuca y Hidalgo, calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, colonia de Cuesco, primer piso, a cuadra y media de la terminal de autobuses, en los primeros semáforos, frente a la gasolinera, en Pachuca y Hidalgo, recuerda el teléfono, 771, 719, 9790, 771, 719, 9790, en Ecatepec, nuevo domicilio en Ecatepec, en la avenida insurgente número 8, en San Cristóbal, centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales, de Manorte, y en contraesquina del Palacio Municipal, en Ecatepec, el teléfono, anótelo, 555770, 6840, 555770, 6840, en la Ciudad de México, tienda autorizada, en el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina, Gormesones, a una cuadra de la Farmacia París, el teléfono, 5551, 62, 5121, 5551, 62, 5121, Ciudad de México, en el Zahualcóyotl, Estado de México, avenida Adolfo López Mateos, número 379, avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso, local 3, colonia Evolución, a cuadra y media, de la Granita del Coyote, con dirección del Mexibus, junto a la Lavandería Acuamática, anotamos el teléfono, para más informes, 551710, 5475, 551710, 5475, la atención de lunes a sábado, de 9 a 7, en Zumpango, tienda autorizada en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Min y José María Moreros, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción, teléfono, anotamos, 591611, 5106, 591611, 5106, en Circunvalación, tienda autorizada, en anillo de Circunvalación, Ciudad de México, claro, anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colón de Mercedes Valbuena, entre Juan Juan Martín, de Alofo Gurrión, a cuadra y media, de la estación, del metro Estación Merced, anote el teléfono, para más informes, 5555-520897, 5555-520897, teléfono, esto es de nuestros patrocinadores, bueno, vamos a elaborar ya nuestra fórmula, bueno, estamos el día de hoy con el tema de ansiedad por pensamientos negativos, entonces, veamos los síntomas y signos para poder precisar, qué es lo que vamos a atender, bueno, la persona con este padecimiento, tiene palpitaciones, sacudidas como del corazón, o aceleración del pulso, sudoración, temblores, sacudidas, sensación de ahogo, o sea, falta de aliento, sensación de atragantarse, opresión o malestar torácico, náuseas, molestias abdominales, inestabilidad, mareo o desmayo, sensación de irrealidad o de estar separado de uno mismo, curioso, sensación de embotamiento, desapego, ausencia, de reactividad emocional, falta de concentración o sensación de tener la mente en blanco, sí, no puedo nirvanar ningún pensamiento, intenta uno, pero siempre se sobrepone como si hubiéramos esclavizados al pensamiento negativo, no rebasa, entonces, terminamos en la misma, decimos pensando, cosas que pasaron, cosas que, pues está alejado de nosotros, no es la solución, o que van a pasar y ni siquiera pasan, bueno, todo eso es como una confusión, escalofríos o focos también se experimentan y más cosas, pero bueno, vamos a elaborar la fórmula ya que quedó claro, utilizamos las siguientes plantas, salvia de bolita, tila de trompillo, anís de monte, a jengibre, pata de cabra, yolozóchil, nuevamente, salvia de bolita, tila de trompillo, anís de monte, a jengibre, pata de cabra, yolozóchil, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, hay que tomarla después de cada alimento, la fórmula se toma después de cada alimento, ahora vamos a elaborar la fórmula con los suplementos, utilizamos lo siguiente, ginseng del sur, pensamiento, violeta de castilla, manungay con lisina, menciono otra vez, ginseng del sur, pensamiento, violeta de castilla, manungay con lisina, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, ahora el suplemento del día, es para fortalecer el organismo en general, sistema inmune y también sistema nervioso, también da más energía, entonces también combate el cansancio, este elixir, el agotamiento excesivo, entonces vamos a utilizar, como coadyuvante, o de manera individual, individual, elixir de Damiana de California, elixir de Damiana de California, la clave 18-16, clave 18-16, no se lo olviden, clave 18-16, elixir Damiana de California, se toma un vasito dosificador, levantarse y un vasito dosificador, antes de acostarse, dos veces al día, a levantarse un vasito dosificador, antes de acostarse, otro vasito dosificador, diariamente, y así ya tenemos la fórmula muy completa, vamos al corte y regresamos, bien continuamos, vamos a dar asesoría regular, y a las personas que nos llaman, vía telefónica, si es de que, iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días doctor, buenos días, con la señora María Gómez, bien a tus órdenes, adelante, te escucho, tengo 78 años, perdón, tengo 78 años, mido, 1.52, y peso 53 kilos, si, ¿qué te sucede? mire, yo padezco mucho dolor de cabeza, hace años, yo tuve varios golpes, y no sé si ahora sea la consecuencia, se me cayó ya el cabello, estoy calva, si, me salen muchas manchas, marrón en la cara, en el cuello, y en las manos, si, cara, cuello y manos, sí, y me duele mucho el cuello, esto es mal, la cervical derecha, sí, y me duele mucho el hombro, bueno, todo el cuerpo me duele ya últimamente, y me dan muchos calambres, pero fuertes, en las piernas, sí, comprendo, y tengo, sinusitis, sí, gastritis, sí, tengo, este, hernia, también, hernia yotas, graso, sí, aunque estás delgada, colitis, bueno, sí, y ando, este, siento malestar en la vesícula, sí, y no, no es dolor fuerte, pero sí es un leve malestar, y me provoca vómito y diarrea, y tengo, este, muy mala digestión, bueno, te hago tu fórmula entonces, no te preocupes, perdón, me duele mucho la cadera, las piernas, todo el cuerpo me dijiste, me duele todo el cuerpo, sí, bueno, vamos a resolucionar, vamos a buscar que ya no tengas, tanto padecimiento, bueno, la fórmula te voy a dar, ya, como planta de jeo, Kikapú, entonces sería, sería anotar Kikapú, luego, Matlali también, vamos a ir hablando nuestra fórmula, Malvavisco, Mirto Rojo, también, Tetepehuan, Hinojo, ya quedó la fórmula, excelentemente, Kikapú, Matlali, Malvavisco, Mirto Rojo, Tepehuan, Hinojo, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, lo tomamos después de cada alimento, después de cada alimento, ahora cápsulas, anotamos cartílago de tiburón, utilizamos también, trebol rojo, utilizamos también, arándano rojo, linaza, hechas en cápsulas, entonces sería lo siguiente, cartílago de tiburón, trebol rojo, arándano rojo, y linaza, en cápsula, aceite de linaza en cápsula, bueno, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, atiendo a la siguiente persona, buenos días, con quien hablo, el señor Javier Hernández, bien don Javier, adelante, lo escucho, tengo un problema, con lo de la próstata, dos años así, pero no me han podido, no me han podido, de hecho me han dado medicamentos, pero, de hecho me suspendieron, porque me está afectando la vista, bueno, en la afectación que tienes, prostatitis, o hiperplasia venina de próstata, ¿qué es lo que tiene? Bueno, me contaron que era prostatitis, prostatitis, está bien, ya lo ubicamos, ¿qué más? Que igual son síntomas, ajá, pero, aparentemente, ya estoy con la próstata inflamada, pero me están esperando para, o sea, ya tiene tacos, y no me pueden operar, entonces, porque, tengo otra, bueno, es la hernia también, pero ahorita no están esperando, ahorita están esperando la próstata, para que, pero bueno, como la próstata está inflamada, y la van a operar, será otra cosa, ¿no? Es que está en cuatro, es lo que me habían comentado, entonces, quería ver si, si se puede el tratamiento, porque ya traigo una, una bolsa, para poder, o poder, hacer mis necesidades, pero, sí, entonces, quieren ver si, quería abrir aquí, como están suspendiendo las operaciones, fabricar también, ahorita la manera de, me están alargando la operación, seguro, bueno, entonces, va a ser una fórmula, ¿no? para desinflamar, para hacerla funcionar nuevamente, ¿no? Ajá, sí, porque ya me tardaron, entonces, bueno, me interesa, porque vi la, escuché el radio, dije, bueno, sí, hacemos la fórmula, para que se desinflame, o para que, ya se logre que drene de nuevo, apropiadamente, bueno, vamos a ir a la fórmula, entonces, anotamos, utilizamos lo siguiente, utilizamos arándano rojo, apio criollo, encina de mar, espino albar, mangle rojo, también aquí, clavellina amarilla, ya quedó la fórmula, por lo siguiente, arándano rojo, apio criollo, encina de mar, espino albar, mangle rojo, clavellina amarilla, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua diosa, si hay restricción, de líquidos, entonces, que hierva más, para que quede menos, o sea, disminuimos la cantidad de líquido, pero el té, no se baja la concentración, bien, entonces, ahora sí, utilizamos, suplementos, cápsulas, té blanco, es lo que vamos a utilizar, a utilizar, ácido aspartico, con vitamina B5, raíz de indio, arándano azul, menciono otra vez, té blanco, ácido aspartico, con vitamina B5, raíz de indio, arándano azul, bien, de esas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderlo, mientras platicamos de la planta, ¿no?, que es importante, ¿no?, que tengamos el conocimiento, siempre certero, de para qué sirven las plantas, ¿no?, para que cuando se ofrezca, utilizarlas, las acciones terapéuticas, muy importante, entonces, ¿no?, que utilicemos nuestras plantas, si lo hagamos bastante bien, ¿no?, bueno, pues sabemos que esta planta, salve de bolita, así le llaman, porque, su frutito es una bolita, tiene florecitas ahí, a veces de color rojo, muy llamativo, pero sí se distingue, porque, vemos esas globulaciones, ¿no?, esos globitos en la planta, en eso se distingue, es una planta, endémica de México, y bueno, es muy importante, porque, ya vimos que, tonifica el sistema nervioso, lo fortalece, además, es antioxidante, ¿no?, son los antioxidantes, los activos, en las plantas, que, nos permiten, tener más longevidad, gozar de más tiempo de vida, ¿no?, porque, nos oxidamos menos, o sea, envejecemos, de manera más adecuada, más correcta, no tan, acelerado, ¿no?, porque mucha gente tiene, envejecimiento, prematuro, porque, siempre padeció, de los nervios, entonces, ¿qué te pasó?, te ves muy, avejentado, ahí tenemos que decir, entonces, que si la persona, tiene, menos de edad, de la que representa, pues, tuvo mucha oxidación, o sea, le faltaron plantas oxidativas, bueno, antioxidantes, se ha oxidado mucho, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, le damos gracias al maestro Rubén, muchas gracias maestro Rubén, gracias profesor, bueno, nos despedimos con una frase, de la OTC, los que siempre se preocupan por algo, no pueden disfrutar del mundo, hasta luego, que estén muy bien, Este fue su programa, El Ángel de tu Salud, Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación.